Si ya está conociendo ustedes en un día, pues son muy buenos para la comida sobre todo, pero pues ya, ya, si esto sigue. Así es amigos, Sergio De Facio, actor y comediante mexicano, partió la mañana del 18 de abril a los 70 años. En los primeros minutos de este 19 de abril fue cuando se dio a conocer la lamentable noticia de su fallecimiento. De acuerdo con personas cercanas, el actor se encontraba hospitalizado con intenciones de que le colocaran un marcapasos. Trascendió que De Facio falleció debido a un infarto. Muchos recordarán al actor por sus participaciones en telenovelas y programas de comedia que explotaron su lado humorístico. Y es que Sergio De Facio protagonizó varios proyectos a lo largo de su carrera, entre los que están, vecinos. No, dudas que mi general Eleazar brindaba con tequila. ¡Basta de sentimentalismos! ¡Un balboa! ¡No debes sentir debilidad ante nada! Cuidado con el ángel, la fea más bella, un día para vivir, el premio mayor, la carabina de Ambrosio, soñadoras, mi corazón es tuyo, carita de ángel, las vías del amor y la rosa de Guadalupe. Cabe señalar que el actor y comediante trabajó tanto en Televisa como en TV Azteca. Pero como un actor con tanta y tan exitosa trayectoria, terminó de esta manera triste. Aquí te lo contamos. Empecemos con sus problemas de salud, pues en 2018 le detectaron cáncer tras acudir a una revisión al notar una bola en la cabeza que le iba creciendo con los días. En marzo del 2019 fue sometido a una cirugía en la cabeza para extirparle el tumor canceroso en el cráneo, la cual duró 20 horas. A partir de ahí su organismo empezó a tener otras afecciones. El actor partió sin tener nada para heredarle a sus hijos, pues todo se los dio en vida, como él mismo lo confesó en algunas entrevistas donde dijo No tengo nada, o sea, yo no tengo nada. Tengo mi coche que aún lo estoy pagando. Tengo un departamento rentado porque yo tenía un condominio. Diciendo que todo lo que tenía lo vendió para apoyar a sus hijos. Me pidió estudiar en Europa, entonces yo vendí mi condominio para que él pudiera ir a estudiar a España. El dinero que gané poco o mucho, pues lo invertí en mi hijo. Y por eso no tendría nada que dejarles. También le pagué a mi hija de su carrera. No, pues testamento, no tengo. Tengo mis muebles y mi coche que todavía lo estoy pagando. Aunque esto no sirvió de nada para que sus hijos con sus carreras ya culminadas pudieran apoyar a su padre, pues mientras ellos hacían su vida en la cuarentena, donde justamente las personas de tercera edad eran las más vulnerables, y a pesar de su reciente operación, el actor se vio forzado a trabajar, exponiéndose como taxista para poder pagar sus gastos básicos. Hay que trabajar, hay que vivir, hay que comer. Entonces, pues este, aunque sea un ratito, pero vamos a trabajar de chofer a ver qué agarramos. Incluso para poder tener para comer. Si ya saco los 100 pesos en un día, pues son muy buenos para la comida sobre todo. Y pagar su casa rentada. Viene la renta, hay que pagar renta y estoy pagando el coche. Entonces ya son, ya, ya este, ya le pedimos a Dios que esto se termine, porque ahorita lo que estoy haciendo, pues es para, para comer. Es decir que todo lo que sacrificó por sus hijos, dándoles en vida, lo que pudo recaudar en su trabajo como actor, no colaboró para que ellos luego pudieran retribuirle algo de esa ayuda. Y así es como terminó y partió de esta vida este recordado actor y cómico, trabajando en la calle hasta el día de su hospitalización sin que nadie lo cuidara más que sus amigos actores. ¿Sabías estos datos de la vida y el triste final de Sergio? ¿Crees que después de dar todo por sus hijos se merecía que lo dejaran así? Déjanos tu comentario que te leeremos. En otros temas, los problemas por la herencia que tenían los hermanos Figueroa y la razón verdadera por la que se odiaban, te la cuento en este video. ¡Gracias!